Frente a acusaciones y señalamientos en los últimos días contra Kenner David Montagu Zambrano de 26 años de edad, donde aseguran hace parte de una conocida banda delincuencial en Barranca Bermeja denominada Los Búcaros, el joven barranqueño denuncia ser víctima de injuria y calumnia en redes sociales. Su historia de terror comenzó hace un par de semanas cuando fue avisado por amigos y familiares de una fotografía y un listado difundidos vía WhatsApp de personas que estarían generando hechos de violencia en la ciudad. Yo estaba normal transportando, como lo hago comúnmente, un sábado, me hacen saber mediante unas amistades, me dicen, uy, andan rondando una foto suya por WhatsApp, donde dice que usted es uno supuestamente gatilleros de la Comuna 7, que salen varias personas, que yo ahorita abogo por mí, yo no voy a nombrar a las otras personas porque yo no los conozco y no sé quién es, pero en las fotos la persona que la subió fue prácticamente varias fotos completas y pues siento un poquito de temor porque yo al ver esas fotos y lo que me comentaban y ya la gente, la mayoría me decían, sí, yo averigué con unos amigos, me dijeron, sí, ya esas fotos están dando vueltas, ya yo las he visto, entonces más me preocupó. Tras conocer la situación, argumenta que se llenó de miedo por el riesgo que podrían tener su esposa e hijos, además teme por su vida, lo que generó que con un maletín cargado de temor y esperanza, esperara lejos de su casa hasta que se aclare esta situación. Y atrás de eso, como está la situación acá en Barranca, pues me dio miedo, sentí temor porque yo trabajo, tengo mi mujer, tengo una niña, mi mujer está embarazada, trabajamos independientemente los dos. Ahorita ella pues no está contando conmigo porque yo estoy apartado acá mientras se aclara la situación, porque uno no pueda saber qué pueda pasar más adelante, temo por mi vida, por mi familia, mi mamá está preocupada, mis hermanos, todos están preocupados porque todos los que me conocen y me distinguen saben que soy un pelado de bien, no tengo antecedentes judiciales. David ya instaló una querella ante la fiscalía donde espera respuesta y ayuda en su caso. Finalmente hace un llamado a la comunidad a no difundir información con falta de veracidad a través de redes sociales. Y además a sus compañeros transportadores a tener precaución a la hora de prestar su servicio.